¿Qué tal? Buen día. Sí, estamos de temprano, estamos acá en Joaquín B. González y bueno, estamos echándole escoria, se estuvieron perfilando las calles, estuvo pasando la máquina hace unos días, que es la máquina que está parada allá, que estuvo alisando, claro, raspándole todo lo viejo. Bueno, se vino a hacer un perfilado con la máquina antes y ahora le estamos echando escoria. Y la idea, bueno, es seguir con... Ahora estamos acá en el barrio 12 de Octubre, seguir las calles que quedan paralelas, ya se hizo Mitre, se está haciendo esta, se hicieron las paralelas hasta casi la base y ahora estamos siguiendo para el lado de la estación las otras calles paralelas. La idea es seguir, ir tratar de ir haciendo todos los barrios, lo que pasa que, bueno, de a poquito vamos a ir avanzando barrio por barrio, ¿no? Porque es la realidad que están todas las calles muy deterioradas y bueno, estamos tratando de a poco ir reparando todas las calles a medida que vamos pudiendo y que vamos recibiendo escoria. Trato, bueno, seguramente cuando salga esta nota los comentarios abajo van a decir no se olviden de tal calle, pasen por tal otra. Bueno, eso hay un cronograma armado para seguir trabajando, teniendo en cuenta, bueno, que hace poco tiempo estás en el área ahora a cargo de la subdirección. Sí, sí, estamos armando un cronograma, casualmente también ahora estamos perfilando la calle Sánchez-Bustamante atrás de la vía, que yo ando prácticamente todos los días casi por la mayoría de los barrios y estaba muy deteriorada la calle y bueno, estamos trabajando también allá, atrás de la vía y vamos a tratar de a poquito ir acomodando todas las calles. Trato, bueno, lo importante acá es que se está trabajando y a la gente que está del otro lado también pedirle la paciencia necesaria para saber que van a llegar. Sí, yo creo que sí, que hay que, la realidad que los reclamos son infinitos, los reclamos que tenemos de todas las calles, de todo el baradero, pero bueno, es como te vuelvo a repetir, estamos trabajando, no podemos hacer todo junto en tan poquito tiempo, esto yo creo que si somos, estamos viendo cómo estamos trabajando, estamos haciendo un trabajo bien como corresponde y la idea es, como te vuelvo a repetir, seguir haciendo todos los barrios y le pedimos a la gente que por ahí tengan paciencia también, yo allá en el barrio de la zona donde vivo yo también, están las calles bastante jodidas y bueno, ahora estamos haciendo toda esta zona, vamos a tratar de seguir trabajando atrás de la vía con la moto niveladora para ir acomodando las calles que están muy poseadas porque por ahí estamos tratando de agarrar las calles que tienen mucha salida y mucho tránsito, viste, esa es la idea, la semana pasada estuvimos marcando y ya estuvimos cortando para hacer unas reparaciones en la salida en roca, la entrada de purredón también, así que una vez que pongan la máquina en marcha acá para el asfalto caliente, vamos a empezar a hacer toda la clase de reparaciones de esa clase de bacheos, que eso necesitamos material en caliente para hacerlo. Tato, ¿qué te dice la gente cuando llegas? Porque vos estás en el lugar, vas, hablas con los vecinos, me imagino también esa charla de todos los días con cada uno de los vecinos, los frentistas. Sí, escuchamos los reclamos, se escuchan los reclamos, hay gente que te agradece también de lo que estamos trabajando, de lo que se está haciendo y escuchamos reclamos y vamos agendando todo y vamos tratando de ir solucionando todos los reclamos que vamos teniendo. Se trabaja sobre las calles ahora, ¿hay alguna otra cuestión que se pueda trabajar en paralelo más allá del arreglo de las calles con otros servicios, por ejemplo? Sí, en el asunto del agua estamos trabajando también, en el asunto acá de las calles de los que se está haciendo esto, ahora vamos a empezar a limpiar, a tratar de limpiar y hacer el sanjeo que corresponde. Que tuvimos esa mala suerte de cuando llovió esas dos semanas seguidas, que fue impresionante, que prácticamente se inundaron la mayoría de las calles de todos lados, tanto de tierra como en el pavimento, porque nos pasó a todos, ¿viste? Y bueno, vamos a empezar a limpiar las alcantarillas y a hacer sanjeo todo como corresponda, dándole la caída para el lado que tiene que ir y tratar de ir solucionando todos los problemas que nos transportan los vecinos, ¿no? Tato, por otro lado, preguntarte, porque no tuvimos la oportunidad ni bien asumiste, o tuviste cargo del área, ¿cuáles son los desafíos? Obviamente, más allá de esta cuestión de estar trabajando, ¿cuáles son los desafíos y cuál es tu objetivo desde que comenzaste en esta nueva área? No, el desafío es bueno, un desafío que me lo propuso tanto el Intendente como Nicolás Moreira y Ariel Sprenger, que fueron los que me tuve reunido con ellos y me animaba a agarrar este cargo. Bueno, siempre los desafíos y las cosas nuevas es bueno, por ahí a la edad que yo tengo también, que ya tengo 54 años, es un desafío por ahí para una edad más joven, pero yo creo que con la edad que tengo, bueno, era un desafío y estoy tratando de llevarlo lo más adelante posible y lo que mejor pueda, ¿no? Y yo me comprometo mucho por ahí con las cosas y bueno, trato de hacer lo mejor posible en todo. Tato, aquella persona que tenga un reclamo para hacerse, para contactarse con ustedes, cómo lo hace, dónde lo hace, cuáles son las vías de comunicación. Bueno, la mayoría hay muchos que tienen el número mío de teléfono y si no, en el correo en el primer piso está la oficina de obras que pueden acercarse ahí, dejan todos los reclamos.